¿Cómo hacer un currículum literario y para qué te puede servir? Hola, soy Laura Pérez y te doy la bienvenida a mi biblioteca oscura. Hoy, con un café en la mano, te invito a que te acomodes porque quería comentarte un poco algunas impresiones de crear tu propio currículum literario por si te puede ayudar para crear el tuyo, para que lo presentes a un editor, a un agente literario o simplemente para que lo tengas en tu web o tu blog. Si te gusta escribir, probablemente ya tengas contenido en un blog o en tu propia web. Y aquí siempre es recomendable tener una pequeña parte, una pequeña sección donde hables un poquito sobre ti, sobre lo que has escrito, sobre lo que has publicado, si has participado en concursos de escritura o en alguna ontología o si has hecho algún taller de escritura. Y si has ganado algún premio o si tienes alguna mención especial en las redes sociales o en algún medio de comunicación, todo lo que puedas reseñar siempre es bueno tenerlo ahí. Por supuesto, todo relacionado a la escritura. Esto es como una biografía literaria. Es algo que normalmente no tiene nada que ver con lo que usamos para la vida laboral, ¿no? Con el currículum previamente dicho, ¿no? A no ser que trabajes en una editorial o que seas un profesor de escritura o de literatura o algo por el estilo. Si es para publicar tu primer libro o no tienes mucha experiencia de escritura, pues al igual que hacemos cuando enviamos el currículum a una empresa, pues también deberíamos hacer una búsqueda de editoriales que publiquen obras parecidas a la nuestra, ¿no? Y adecuar ese currículum literario a lo que busquen. Me explico. Si tu libro es de ciencia ficción y contactas con una editorial que principalmente solo publica poesía, pues obviamente no se van a molestar en leer tu email, por muy bien que lo hayas explicado todo. Y cuando les mandas el email, pues aparte de la sinopsis de tu libro, siempre debes poner tu nombre o pseudónimo, si lo usas, si lo tienes, datos de contacto, tu teléfono, tu email y además, pues de esta pequeña bio, ¿no? De esta pequeña biografía para que te conozcan a ti, a tu obra, lo que has escrito y demás. Si es el primer libro que tienes y no sabes qué poner, pues te aconsejaría que seas sincero, que hables de tu propia experiencia y que intentes, pues adecuarte al perfil que están... al perfil del posible lector. Por ejemplo, si tu libro es de literatura juvenil y es el primero que escribes, puedes hablar de los hábitos de lectura que tenías en tu adolescencia, de tu entusiasmo por escribir, del tema que tratas en tu libro, pues para... un poco para empatizar y enganchar. Por ejemplo, en mi caso, cuando publiqué mi primer libro, que es... esta es la primera versión, primera edición de Donde mora la bestia, en el 2016, un poco lo que les mandé, lo que aparece aquí en mi pequeña biografía es esto. Desde pequeña me ha encantado dibujar, inventar personajes y crear una historia a su alrededor, pero nunca me decidí a publicar nada porque lo veía como algo muy personal. Escribía y dibujaba para mí, pero con el paso de los años me di cuenta de que realmente quería publicar mi primera novela, una historia que ya llevaba más de 15 años rondándome por la cabeza. Una mezcla de acontecimientos históricos reales con los personajes que yo había creado. Agradezco de antemano a todo aquel que decida leerlo, esperando sinceramente que lo disfrute. Y bueno, esta es la sinopsis, ¿no?, de lo que es la novela. Ahora, obviamente, pues no lo haría así, ¿no? Y la segunda versión, digamos, ¿no?, de la novela, que la saqué en octubre del año pasado, el 2021, que es con caligrama, pues aquí, bueno, aparte de la calidad, que es muchísimo mejor, como puedes ver, tiene solapas, pues en la solapa, bueno, pues la biografía, pues me la ocurre un poco más, ¿no?, porque ya habían pasado bastantes más años y ya tenía como más experiencia en estas cosas. Pues para que veas un poco, ¿no?, la diferencia entre uno y otro. También es muy bueno mencionar tus redes sociales y tu web, si la tienes, o tu blog, si lo tienes. Sobre todo, pues si tienes un perfil de Facebook o de Instagram dedicado a la escritura. También si has hecho alguna colaboración o entrevista con otro escritor, aunque no se ha conocido, es bueno mencionarlo. Y bueno, pues si ya has publicado algo o si ya has presentado a varios concursos o has hecho montones de talleres de escritura o cursos de escritura y demás, pues aparte de los datos personales que ya te he comentado, pues puedes mencionar, por ejemplo, el género en el que mejor te sientes escribiendo, el nombre de tus libros con el año de publicación y una breve sinopsis, los cursos y talleres que hayas hecho, el nombre y el año. Si hay alguno en el que haya participado un escritor relevante, pues es también muy bueno mencionarlo. También, pues si has participado en alguna antología o concurso literario, si has ganado algún premio o alguna mención especial en redes sociales, prensa, radio... Y sobre todo, sobre todo, si tienes buenas reseñas en Amazon, en Goodreads o en las redes sociales, siempre es muy bueno también mencionarlo. Para diferenciarte del resto que les contacta, independientemente de lo que hayas escrito o no, es recomendable siempre ver el catálogo de la editorial, echar un ojo a los títulos más parecidos al tuyo, y si encima ya has leído alguno, pues o quieres leerlo, pues también menciónalo y así demuestras tu interés por ellos. Menciona esos libros que te han llamado la atención de esa editorial en concreto, encuentras similitudes con el tuyo, diréis algo como, la trama de mi libro va muy en la línea del libro ta-ta-ta que habéis publicado en tal año, porque también ha entrado el tema X. Es lo que hice yo, por ejemplo, con Celebre Editorial y con Oscura Editorial, miré su catálogo y hubo un libro de cada una de ellas que me llamó la atención, y lo compré no solo por leerlo, no solamente porque me llamaba la atención el libro, sino por ver un poco la calidad que tienen, cómo es la edición, si tiene solapas y no tiene solapas, cómo es un poco por curiosidad. Por ejemplo, de Oscura Editorial, tengo estos dos libros, que se llama Oscura, volumen 1 y volumen 2, que realmente son antologías de relatos de terror. Me compré primero el volumen 2, por la sencilla razón de que uno de los autores de uno de los relatos era Iván Mourín, que es criminólogo y habla mucho de temas paranormales en sus libros, a mí me gusta mucho ese autor, y fue un poco el gancho para comprarme este libro, y aparte pues porque me interesaba también un poco saber, un poco más, ¿no?, aparte de la editorial Oscura. Es una edición que está muy bien, es tapadura, muy suavecito, muy buena calidad, y bueno, como me gustó tanto, pues me acabé comprando el primer volumen, que tiene la misma calidad, está muy bien, y de Celebre Editorial, pues me compré este libro, ¿no?, que me llamó mucho la atención, Días de Niebla, de Óscar García Beteta, la portada es muy suave, tiene solapas, está muy bien, el libro está muy bien, también el argumento y demás, es una historia de terror, que a mí me encanta, y bueno, la edición es muy parecida a lo que es Calegrama Editorial, también, ¿no? Bueno, me interesaban un poco estas editoriales porque publican libros de misterio, terror, también, entre otros géneros, bueno, Oscuras es más centrado en thriller y demás, ¿no?, de terror, porque mi segunda novela, pues, es un thriller de terror, por eso me interese mucho en este tema, en estas dos editoriales en concreto, y bueno, pues al final me decidí hacerlo con Calegrama, de hecho, ya están trabajando en toda la maquetación y demás, tengo la portada, que me encanta, y estoy un poco a la espera de, bueno, tengo el primer informe de lectura, que me recomendaron una serie de cambios, pero estoy muy contenta porque tengo una segunda oportunidad con mi segundo libro, de ganar el sello talento, como ya me pasó con Donde mora la bestia, pues aquí tengo una segunda oportunidad de lucir el sello en la portada y estoy esperando, pues, al segundo informe interno, que tiene que pasar, ¿no?, en el primer informe me recomendaron algunos cambios para optar a este sello, estuve trabajando en ello y, bueno, pues ya les envié la versión final, digamos, y estoy, pues, muy nerviosa, estoy deseando que me digan algo, y, bueno, por eso un poco, hay que investigar un poco las editoriales. Y otra cosa que también te recomiendo, tal y como hacemos con el currículum profesional, que tengas otro relacionado más a la escritura, a lo que escribes y esto es muy fácil, simplemente si ya tienes uno para, digamos, tu vida profesional y de trabajo, te puedes hacer otro con otro email distinto, que es lo que he hecho yo. Aquí, este es el, digamos, el que es más para trabajo y este es como, como de autor. Y, básicamente, el perfil es lo mismo, solo que en vez de hablar de trabajos, pues, hablas de la experiencia que tengas con la escritura, lo que hayas publicado, el año, un poco, lo que quieras contar de cada cosa, certificaciones, cursos y demás que tengas, también, lo puedes ir poniendo, tus conocimientos y actitudes, pues aquí, publicaciones, proyectos, reconocimientos y premios, aquí, pues, puedes crear tus publicaciones para que la gente los vea, las puedes compartir en este mismo perfil, también las puedes compartir en tu perfil profesional, si hay algo que te interese que también se muestre ahí, por ejemplo, y también puedes seguir, pues, a otras editoriales o influencers o, bueno, instituciones educativas y demás, pues, que te puedan interesar, Pues, para ver qué es lo que publican por aquí, que también es bastante interesante. Y hasta aquí puedo leer, espero que este contenido te haya resultado interesante y que estés deseando empezar a hacer tu propio currículum literario. Si lo haces o si ya lo has hecho, déjame un comentario abajo, estaré encantada de leerte y si tienes alguna duda o pregunta o lo que quieras comentarme, pues ya sabrás, déjamelo abajo y yo en cuanto lo vea, en cuanto pueda, pues, te respondo. Sígueme en mis redes sociales, abajo en la descripción te dejo los enlaces. Puedes encontrar más información sobre mí en la web www.lauraperedmacho.com que te dejo por aquí, en la que verás también información sobre el curso online de escritura que también te dejo el enlace por aquí. Si te ha gustado el vídeo, me ayuda mucho que le des al like, que lo compartas con gente a quien le pueda interesar, familiares, amigos, conocidos, alienígenas, tu mascota si quieres. Suscríbete a mi canal y dale a la campanita de notificaciones para que sepas cuando subo un nuevo vídeo y muchas gracias por estar ahí, espero que la vida te trate muy bien y aquí te espero hasta la próxima. Gracias.